A mi madre Poema para el día de la madre ¿Qué serán de los rumbos cuando no esté mi madre? ¿Qué tiempos consumirán las rosas con sus fuegos? ¿Dónde irá la vida sin el germen del nacimiento? ¿Qué esparcimiento tendrán las nubes cuando suba mi madre? Las brisas traerán recuerdos Las piedras juntarán olvidos El aura de mi madre se pintará en el salitre de los muros ¿Serán azules las lunas? ¿Serán naranjas los soles? ¿Seguiré de pie o caeré en la cuna? ¿Seguiré siendo el mismo? Quizás renazca del mismo vientre cuando no tenga a mi madre Renaceré en un descuido luego de haber huido del nido A vos madre te nombro, álzate en mi hombro Nunca me faltes y nunca me olvides Abriremos huellas, seguiremos caminos Seremos el amor que impone vida en la fértil promesa de tu sangre Volveremos en almas nuevas y te pondremos las rosas Y vos madres seguirás por siempre en nuestras humildes cosas Fernando Castaño, 3 de octubre del 2020 Con mucho cariño a todas las madres Y en especial a la mía Rosa Elena Vero Ocampo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!